no es simplemente una cuestión de piel cuando hablamos de racismo pensamos inmediatamente en el negro en la raza negra si son tan viejos como yo recordarán que en la escuela nos hablaban de las cinco razas la blanca la amarilla la negra la roja y la parda si yo llegué a ver eso y recuerdo que aún quedaban en los dispensarios de salud y en el registro civil una cartilla en donde anotabas tus datos y entre los datos aparecía raza y bueno uno marcaba a veces como pardo o mestizo eso nos hace caer en el error de que la raza es sólo el color de piel pero en realidad es mucho más complicado que eso ya lo mencionamos el racismo tiene como base una línea divisoria entre el ser y el no ser esa línea se centra en el concepto o la concepción de nuestra humanidad por debajo de la línea del no ser se levanta lo infrahumano entonces como diferencio a una raza de otra con los negros es fácil lo hago por el color pero dentro de europa cuando hitler invadió la unión soviética en rusia tuvo al menos 33 millones de muertos y estoy redondeando obviamente pero eso se debía a que las tropas alemanas consideraban a los eslavos como una raza inferior como diferenciaban los alemanes a los eslavos digo a nuestros ojos aquí en latinoamérica los dos son blancos y mi ojo caribeño no está lo suficientemente entrenado para distinguir a un polaco de un rumano en realidad pues hay ciertos rasgos fenotípicos por un lado y culturales por el otro los nazis distinguían a los judíos muchas veces por la forma de la nariz o por otros rasgos faciales eso es un rasgo fenotípico pero también les bajaban los pantalones a los hombres en la calle revisaban si no estaban circuncidados eso es un rasgo cultural lo que usamos para diferenciar un grupo racial de otro es lo que llamamos marcador racial casi siempre suele ser una característica fenotípica un rasgo físico cierta forma del cuerpo del rostro de las orejas o los ojos el tono mismo de la piel etcétera en latinoamérica en la latinoamérica del siglo 19 tan llena de mestizajes entre diversas etnias y culturas los blancos criollos y peninsulares distinguían a los blancos de orilla a los mestizos no por el color de piel sino por los pliegues del ojo porque ciertos rasgos de los pliegues entre el pómulo y el párpado inferior eran característicos de la población indígena americana así como todos saben que los ojos de la población negra son más grandes y rodandeados que los que suelen ser de la población blanca y eso es un rasgo que además suele ser dominante en la herencia cuando se produce un mestizaje así incluso si la piel es totalmente blanca estos pequeños rasgos delataban el mestizaje de tus antepasados o lo que es lo mismo la falta de pureza de tu lunaje de tu linaje estos son rasgos que suelen heredarse se pasan de generación en generación es aquí donde la lógica del asunto de sangre entendida ahora como herencia genética o simplemente herencia biológica vuelve a resurgir entonces estableces una política de dominación una política de gobierno y administración con un criterio racial vas a diseñar una serie de medidas para un grupo los dominados y otra para otro grupo los dominadores una de esas políticas es por supuesto el control de armas y de la administración de justicia porque si no tienes eso no tienes dominación realmente y recuerdas que las otras razas son inferiores son como niños un niño no puede gobernarse a sí mismo no distingue completamente lo correcto del incorrecto carece de toda noción ética y su moral es apenas intuitiva una de las formas características del racismo y no es tan inocente como parece es esta tendencia a infantilizar a las poblaciones recuerdan lo que decía humboldt al comienzo del episodio de que se preocupaba de que los negros estuviesen muy concentrados esto es exactamente de lo que estamos hablando hablando se trata de que si querías mantener el orden existente debías prestar atención a todo esto humboldt si era un racista sólo que no lo sabía él no tenía malas intenciones pero era completamente natural en su pensamiento el infantilizar a las poblaciones americanas y africanas no se sentía superior en el sentido arrogante pero su proteccionismo de hermano mayor es un argumento aparentemente benévolo para justificar la supresión de los derechos y la subsecuente dominación de las colonias pensaba que en algún futuro bajo la tutela de la de la cultura europea podrían llegar a igualarse y alcanzar el estatus de civilización en su totalidad eso es definitivamente un pensamiento racista las plantaciones de cacao y café la esclavitud negra y las rebeliones de macheteros son cosas de los siglos 18 y 19 pero el orden racista perduró durante mucho más tiempo uno de los famosos de los más famosos fue el apartheid en sudáfrica y en rhodesia que así sería de racista ese país que se pusieron el nombre del que los conquistó y los convirtió en su patio trasero cecil roads y no no eres ni siquiera el patio trasero de un imperio sino de un hombre el apartheid es una forma de segregación es decir de separar a las poblaciones para que no se mezclen los negros sólo ven a los negros los chinos sólo a los chinos los latinos sólo los latinos y ahora que lo pensamos esto se parece mucho a lo que ocurre en eeuu en donde a pesar de que existía abiertamente una política segregacionista que en teoría se abolió en el siglo 20 bueno estructuralmente sigue desarrollándose en suramérica la política segregacionista nunca tuvo mucho peso pero si existía por ejemplo en el caso de venezuela donde de donde puedo hablar propiamente hablando a lo largo de la historia es el mestizaje el que ha sido dominante en este país más que la segregación quedan muy pocos negros puros indios puros son menos todo aún y blancos puros bueno casi inexistente al menos blancos criollos aunque eso fue por otro motivo en realidad pero el racismo sigue estando presente y siendo un criterio fundamental del desarrollo de las políticas de gobierno a lo largo de toda la historia